Soy pata, Mauricio Más de un año parada Alta mecánica, le hiciste Mauricio Alta mecánica Por eso soy internacional, loco Me haré un montón Ya te la voy a llevar para que le haga el sal, hijo de puta Mira, ¿cómo será de que hace años que no le ando, culo? Mira, tengo una rueda pinchada, culo, no sé, hace como 6 meses Abrazo, mi loco